¡Grafín! ¡No van a buscarte! ¡Grafín, no salieron! ¡Mero! ¡Mira! ¡Mira! Eh, tú, tú, ¿a cuánto me vendes esas pirulas? Joder, Dani, tío, que yo ya me he tomado 30. A mí me están dando el sueño. Mira, me piro. Juan, ni tan pronto. Me voy contigo. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Diego? ¿Mi héroe? Diego, ¿pero qué te ha pasado en la guerra? Oye, que me han jodido. Ay, me da igual. Qué bien que estés vivo. Pensé que no volvería a tocarte y abrazarte y a que me toques tú a mí. Tranquilita, tía. Coño, déjame que dejanse. Después te doy lo tuyo. ¡Y una mierda! Dame calor, Diego. Ahora vamos a hacer el amor durante horas. Venga, pógeme. Vamos. Fuck me. Fuck me. Venga, nene, más rápido. Tía, que vengo de la guerra, coño. No vengo del bingo. Venga, va, que ya estoy leburicada. Vamos, nene, que está hecho un pellejo. Con tanta tierra, no sé si te voy a poder penetrar. No veo. Venga, va, silpillo. Vamos, rápido, nene. Rápido. Un poquito de respeto, coño, que vas a despertar con los niños. ¡Oh, oh, titules, lenta, me está, jajaja, jajaja. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! Esto que es un sombrero, un puto bumerón. ¡Gracias!